El ratoncito dormilón. Dicen que todos los ratones son hiperactivos, jugadores, traviesos, pero dicen, no más, porque yo conocí a un ratoncito llamado Alfredo, que no era ni siquiera un poquito trabajador, era el más flojito y el más destartalado de todos. Hay de nuevas, voy a tomar siestecita, decía el dormilón antes de empezar a trabajar, esperando dormir cómodamente mientras sus compañeros ratoncitos ya estaban laburando esforzadamente. Colorín colorado, este cuento ha terminado.